Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a IMAX de Borde, bienvenidos a IMAX Televisión. Esperemos, o espero, que hayan pasado una muy feliz Navidad y una gran Nochebuena. Titulares y comenzamos en este 27 de diciembre de 2016. Hoy nos acompaña en IMAX Televisión Jesús Romero, presidente del Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real. Veremos el encendido del peletero de las Olimpiadas Marianistas en su 39 edición. Y hoy también nos acompaña en el plato de IMAX Televisión, Pedro Bellón, presidente del Club de Tenis de Ciudad Real. Hola, ¿qué tal? Tiempo de IMAX Deportes. Empezamos con tiempo de entrevista. Y en estas fechas navideñas, que ya sabemos que tenemos muchos excesos, pues qué mejor que prepararse para el año 2017 realizando un circuito de carreras populares. Y qué mejor que para hablar de ello, de la décima edición de las carreras populares y de la presente o de la futura edición en 2017, de la undécima edición de las carreras populares, que con su presidente, con Jesús Romero. Bienvenido a IMAX Deportes, bienvenido a IMAX Televisión. ¿Qué tal? Encantado, Julián. Encantado de estar aquí. Bueno, hemos terminado la edición número 16, pero vamos a hablar primero de cómo surge, cómo nace el circuito de carreras populares, porque nace en 2006, esta es su décima edición. Efectivamente. Un objetivo de unir todas las carreras populares de la provincia de Ciudad Real. Efectivamente. Ya hace 10 años, un poco con la idea de unificar el calendario, que estaba un poco disperso y se solapaban algunas carreras u otras, pues los organizadores de las carreras, en su día eran 14 carreras, nos unimos, hicimos una asociación que se llama Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real y empezamos a coordinar no solamente el calendario, sino también de ofrecer una infraestructura que cada organizador necesitaba, como es el cronometraje y tal, pues bueno, pues hacer un poco ese trabajo en conjunto y la evolución yo creo que está a la vista, que ha evolucionado muy bien. Cuenta con 18 socios ya, que están clubes y asociaciones, ¿verdad? Efectivamente. Son 18 asociaciones, asociaciones, ayuntamientos, patronatos, en 17 localidades distintas, porque Alcázar tiene dos carreras, tiene su media maratón y un 10.000, y efectivamente, cada carrera es un socio dentro del circuito. Dentro de unos objetivos, mejorar las infraestructuras, como usted ha dicho, incrementar la participación de la mujer en un 35%, ¿se me ha llamado la atención? ¿Cómo vamos? Sí, la verdad es que el año pasado terminamos con una participación rondando al 21%, para que tengas una idea de dónde partimos, en la primera edición era casi testimonial, recuerdo carreras con 120 corredores y que había tres mujeres, ahora mismo conseguieron un... Y claro, evidentemente, hay carreras de 10.000 metros donde la mujer se anima más, el medio maratón es un poquillo más complicado, pero en carreras de 10.000 metros, pues estamos ya rondando el 30%. Era momento de esperar, porque he participado yo en algunas carreras, participé en la del mes de marzo, y la mujer tira mucho, se apunta, ¿eh? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. De hecho, incluso está hasta cierto punto más involucrada en motivar, en participar en casi todas las carreras, en captar más corredoras, llaman a la amiga, llaman a... En fin, es un aspecto donde vamos mejorando, donde tratamos de conseguir unos niveles como en el norte de Europa, donde prácticamente ya se ha conseguido la paridad, incluso hay pruebas de gran fondo donde ya la mujer está por encima del hombre en participación, y creo que la tendencia es esa. Otro objetivo, cuidar del medio ambiente, muy importante también, en las carreras populares, sobre todo porque los corredores no somos conscientes de que tirando las botellas perjudicamos. Efectivamente, efectivamente. Uno de nuestros patrocinadores, y no voy a ser de otra manera, es el RSU, que colabora con nosotros, pues disponiendo en cada prueba de contenedores para las botellas del agua, con unos depósitos específicos precisamente para final de carrera, y claro, hay que ser consecuentes con lo que se hace, claro. Y otro objetivo, que supongo que será, que estará el medio trabajando, es crear un circuito regional. ¿Eso va a ser más complicado? Eso es más complicado ello. De hecho, existe el circuito provincial de Cuenca, el de Albacete, el de Toledo empezó, pero no sé un poco cómo está el tema. Lo que ocurre es que tanto el de Cuenca como el de Albacete está totalmente organizado por la Diputación Provincial. Nosotros, aunque es nuestro principal colaborador y nuestro principal valedor, pero funcionamos de manera autónoma. Entonces, es complicado poder unificar criterios. Unir calendarios, ¿no? Es bastante complicado. Para que tengamos una idea, Albacete, cualquier localidad, que al diputado de Deportes Albacete, pienso que es así, si me equivoco, quizás esté metiendo la pata, y quiera meter una carrera en el circuito, se mete. Entonces, Albacete está súper saturado de pruebas, hay 30 y tantas pruebas, eso sería inconcebible en nuestro esquema de organización. ¿Qué balanza hace de este 2016 que acaba de terminar hace menos de un mes? Pues bastante positivo. De hecho, seguimos creciendo. Tanto los corredores que están en el circuito aumentaron este... Se inscribieron al circuito 1.667 corredores, que es aproximadamente un 8% más del 2015, y el total de inscripciones ha sobrepasado las 20.000 inscripciones. Tengo una idea, el Maratón de Madrid tiene 13.000. Si nosotros unificamos las 18 pruebas, pues para que se vea un poco la magnitud de tantas carreras. Entonces, la evolución siempre va a más, yo creo que el tope estamos ahí, ahí, las poblaciones son las que son, y un poco las infraestructuras de algunos pueblos son las que son también. Meter en una localidad pequeñita, mil corredores y con el pabellón que tienen, pues es un poco complicado. Y preparando ya, o ya está preparado el 2017, la edición número 11 de las carreras populares, y tienen ya fecha de inscripción, bueno, ya está abierta la pasarela. Ya está abierta la pasarela. Ya está abierta la pasarela para esta nueva temporada. Efectivamente, la pasarela se abrió hace unos días. De hecho, los primeros 1.000 inscritos tienen un regalo. Los primeros 200 es material deportivo, de un patrocinador, Winnec, y otras marcas, Homa también, ha introducido algunas prendas deportivas. Y luego, la revista Runner, a los 700 siguientes, es una suscripción trimestral dentro de la revista. O sea que muy bien. Muy bien. Al final, pagar 10 euros, pero con cualquier cosa de estas, pues ya lo has compensado. Tienen 18 pruebas, 7.000 de maratón, que es, supongo, el ojito derecho de la organización, y el resto son pruebas de 10.000 metros. Efectivamente. Aunque pueda parecer pruebas de fondo, el 10.000 se considera una prueba casi de velocidad para nosotros, en cuenta que somos populares, y ahí la gente sale un poco, como solemos decir, a saco. Y el medio maratón es una prueba ya donde se suele dosificar más, y una prueba un poquito más especializada, donde sí que la participación es un poquito menor, porque el 10.000 prácticamente se anima a todo el mundo, y la prueba dura, por excelencia, digamos que la media maratón. Han realizado algunos cambios, porque antes estaba, lo hemos hablado antes de la entrevista, el calendario un poco más apretado, y hemos dado un poco más de descanso a los corredores, ¿verdad? Claro, efectivamente. Un poco al hilo de lo que comentaba al principio, lo que buscamos es que esto tampoco sea una obligación. Buscamos de que sea un deporte, que siga siendo un deporte popular, de que cada uno salga a correr, y participe de vez en cuando en una carrera. Entonces, buscamos que un margen entre carrera y carrera mínimo de dos semanas. Este año, por fin lo hemos conseguido, porque, aunque sigue ninguna coincidida, pero teníamos a lo mejor una semana, nueve días, y yo creo que eso va a hacer que sea más llevadero y que la gente lo tome un poquito... Hay cosas, lo hemos hablado antes, a lo mejor no me lo puedo confirmar la fecha exacta, pero hay eventos que se dan en Ciudad Real que provocan que haya pequeños cambios. Sí, sí, de hecho, ya con el calendario aprobado en la Asamblea, hemos tenido que modificar la carrera de Ciudad Real, que pasa el 12 de abril, si mal no quiero recordar. Lo que hemos hecho es intercambiar con Bolaños, que es un media maratón, la gente de Bolaños lo ha entendido perfectamente, no hemos alterado para nada las fechas, y un poco por un campeonato de fútbol sala a nivel nacional, que, claro, al final el Ayuntamiento de Ciudad Real, todo su esfuerzo lo quiere encaminar a solo una actividad, y se encontraban ese fin de semana, y hemos tenido que cambiar, pero bueno, por lo demás, todo sigue en marcha. Oiga, yo que soy muy de vender mi tierra, en La Mancha, estas 18 carreras, viene mucha gente de fuera, van viajando de localidades, el impacto económico también importa a la localidad, ¿verdad? Efectivamente, de hecho, este año, a través de la Diputación Provincial, estamos apoyando un programa que ellos llaman Turismo en Ciudad Real, no sé si lo conocen, y lo hemos incorporado como un motivo más dentro de nuestro calendario. Bueno, sí que es cierto que hay localidades donde esto se nota mucho más, en el caso de Almagro, solo hay que ver los hoteles cómo se llenan, en Villanueva de los Infantes, en Daimiel, incluso aprovechando las tablas de Daimiel, y sí que es cierto que, para que traigamos una idea, la participación de gente de Madrid, que está el filón, pues en alguna carrera chica, sea hasta un 18 o un 20%, aunque viene gente de Albacete, de Jaén, de Córdoba, pero sí que tiene tironcillos. Hemos hablado antes de la pasarela ya se abierta para la inscripción, ¿qué beneficios para el que se inscriba en las carreras populares tiene para todas las carreras? Bueno, pues como he dicho, primero una serie de prendas deportivas, o revistas que van a recibir a lo largo de la temporada, un chip que se facilita para toda la temporada, un chip y un dorsal, con lo que tú lo tienes al principio de la primera carrera, el 19 de febrero se te da en Valdepeñas, y lo tienes para toda la carrera. No tienes que hacer colas, no tienes que esperar, y cada carrera te cuesta dos euros menos, que si eres un corredor fuera del circuito. Además, este año, y lo voy a dar un poco como primicia, vamos a tener un colaborador, una clínica que va a hacer pruebas de esfuerzo, que es complicado hacerlo en Ciudad, una prueba de esfuerzo específica para corredores. Hasta ahora esto solamente lo podemos hacer en Madrid, bueno, pues la gente que lo quiera hacer a través del circuito, que se asociera el circuito, pues 60 euros va a poder hacer una prueba de esfuerzo, que además yo aconsejaría, precisamente por el carácter popular que tenemos, que la gente se lo hiciese. Buscamos un poco la salud, buscamos un poco estar en forma, pero también con cierta seguridad. De hecho, al hilo también de esto, aunque me leí un poco, estamos estableciendo un protocolo sanitario, precisamente pues para que aquí no somos de proyectos profesionales, hay gente con 18 años y hay gente con 70 años, y hay gente que se pone a hacer deporte un poco sin control. Estamos estableciendo un protocolo sanitario de atención sanitaria, que lo llevas muy avanzado, y que este año también se va a incorporar, y lo queremos acompañar precisamente con esto, con que la gente haga una prueba de esfuerzo, que creemos que es fundamental para empezar a correr con ciertas garantías. Por supuesto, porque hay gente que se atreve ya con el 10.000, pero es durete, ¿eh? Sí, sí, sí. Mi objetivo para el 2017 es la media maratón. Veremos a ver si consigo. La verdad es que son dos carreras actuales distintas. Lo que decía, al final en un 10.000 el corazón lo llevamos mucho más acelerado, una prueba mucho más intensa, y un medio maratón es más de dosificar. Entonces, ¿qué es más fuerte? Pues quizá... Eso hay que entrenarlo, sobre todo. No se vayan ustedes a atrever ya a realizar la media maratón como uno que yo me dice que soy yo. Bueno, y además el 21 de enero, el próximo 21 de enero, tienen el fin de fiesta, la fiesta mayor en Daymiel. Efectivamente. Hacemos la gala anual, todos los años hacemos una gala anual dentro de uno de los socios dentro del circuito. Este año le toca Daymiel. Además, un poco para celebrar que Daymiel por clubes ha sido primero también dentro del circuito, que eso también da un plus. Y bueno, pues dentro de eso se dan los premios a los primeros de cada categoría dentro del circuito. Se dan unos galardones tanto a patrocinadores, colaboradores, como corredores que se han distinguido a lo largo del año. Y bueno, como atracción estelar, pues hemos convencido también a Agustín Durán, que es corredor, ha sido al circuito también. Y amigo de esta casa. Sí, aunque ahora está, afortunadamente tiene muchísimo trabajo con el tema del humor, efectivamente, pero bueno, siempre ha sido un corredor que lo hemos tenido ahí. Nos ha costado convencerlo, precisamente un poco por cómo tiene su agenda, pero contamos con él para la gala. Pues en la primera cita del 19 de febrero hemos quedado. Efectivamente, en Valdepeñas y luego terminamos a mitad de diciembre en Daymiel, como todos los años. Hay que decir que en verano, de hecho, a altas temperaturas hay un pequeño parón. Efectivamente, del 15 de julio hasta el 27-28 de agosto hacemos un paroncillo. No son épocas de correr mucho, es piscina y... Y el reflejito en la terracita. Pues ahora mismo, en cuanto a que haremos el informativo, Jesús, voy a inscribirme en el circuito, en la undécima edición del circuito de carreras populares. Muchas gracias por acompañarnos. A nosotros. Que vaya muy bien y que sigamos creciendo, que es importante para ustedes, para la organización y para Ciudad Real, que yo encantado de que Ciudad Real crezca y si es haciendo deporte, mucho mejor. Muy bien, pues muchas gracias. Muy agradecido, Julián. Feliz 2017, felices fiestas. Nosotros, como usted sabe, en Ciudad Real también es noticia ahora porque se están realizando las Olimpiadas del Colegio de Marianistas. Sí, lo vi ayer, sí. Este lunes, la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, junto al director del colegio, Nuestra Señora del Prado, es decir, los marianistas, Gregorio Pérez, pues encendió, hizo un acto muy bonito con el encendido del peletero que da comienzo a esas Olimpiadas. Vamos a ver las noticias de este inicio de las Olimpiadas de los marianistas, que cumple ya la 39 edición. Este lunes tuvo lugar el encendido del peletero por las 39 Olimpiadas de los marianistas. La antorcha partió desde la puerta de Toledo con la alcaldesa Pilar Zamora, haciendo el gesto de encendido junto a Gregorio Pérez, director del colegio de Ciudad Real. La antorcha recorrió las principales calles de la ciudad de la mano de alumnos del colegio para acabar con el encendido del peletero, un acto que da comienzo a esta semana de competición que reunirá a 2.000 deportistas en la capital. La ciudad se está volcando de hecho. Nosotros estamos comprobando que todos los establecimientos, todas las personas, las autoridades, todas las entidades realmente están involucradas en el evento desde que empezamos a organizarlo. Pues tras ver el inicio de las Olimpiadas marianistas, esa 39 edición de este gran evento que se disputa, que se celebra en Ciudad Real, de nuevo retomamos al tiempo de entrevista aquí en IMAX Deportes y vamos a hablar de otro de los deportes que no hemos hablado mucho en Ciudad Real, no por ganas, sino por falta de medios para hablar de ello. Y para ello tenemos al presidente del club de tenis de Ciudad Real, Pedro Bellón. Bienvenido a IMAX Televisión. Encantado, muchas gracias. Vamos a hablar un poquito de tenis y usted está muy ajetreado porque hace las escuelas deportivas de tres localidades de Ciudad Real, Ciudad Real Capital, Miguel Turra y Calzada. Así es. ¿Tiene tiempo para todo? A ver, cuento con un equipo muy bueno, entonces si no fuese por ello no podría llegar, pero vamos, gracias a ellos de momento podemos atenderlo. ¿Cómo se organizan las tres localidades? ¿Se explotan en las escuelas deportivas de los tres municipios? ¿Hay mucho niño en las escuelas? Sí, sí, tenemos aquí en Ciudad Real concretamente las escuelas deportivas constan de... Nosotros gestionamos desde el club de tenis las escuelas deportivas de tenis y de pádel, concretamente aquí en Ciudad Real. Y tenemos unos 300 niños. ¿Muy bien? Sí, entre la escuela de tenis y la de pádel aproximadamente unos 300 niños. En la de Calzada de Calatrava contamos con unos 40, que está muy bien para una localidad como Calzada de Calatrava. Y en Miguel Turra, que llevamos también ya unos 15 años gestionando allí las escuelas deportivas, tanto de tenis como de pádel en niños e incluso en adultos, también tendremos pues aproximadamente otros 100 niños. ¿Se puede apuntar quien quiera? ¿Tienen pruebas de acceso? ¿Explica un poco cómo...? Sí, a principio curso normalmente hacemos una prueba de nivel para aquellos niños que son nuevos en la escuela, pero que sí que nos dicen que han dado ya alguna clase antes o han jugado antes. Entonces, para poder ubicarles en el mejor grupo, en el más homogéneo, que aprendan un poco más y sobre todo que se diviertan más, sí que les hacemos alguna prueba. Entonces, concretamente en Ciudad Real Capital contamos con las escuelas deportivas que organiza el Patronato Municipal de Deportes y que son chicos y chicas de 8 a 16 años. Igual en Miguel Turra y en Calzada de Calatrava igual. Aparte de las escuelas deportivas, también tanto la Concejalía de Deportes de Miguel Turra, como Patronato de Ciudad Real, como la Universidad Popular de Calzada de Calatrava, gestionan cursos para niños que no contemplan las escuelas deportivas. Es decir, de niños menores de 8 años y adultos. También gestionamos esto. Muy bien. ¿Y en pádel hay cantera ya? La cantera se está formando en pádel, aunque el pádel lleva ya instaurado en España perfectamente unos 15 años. No en vano es el segundo deporte practicante ahora mismo después del fútbol en España. Pero realmente a nivel de escuelas deportivas se está empezando a crear ahora. Igual que en tenis llevamos muchos años. En pádel, concretamente aquí en Ciudad Real Capital, se creó la escuela hace este, es el tercer año. Y la verdad es que muy bien en cuanto al número de niños y sobre todo de niñas. Hay mucha niña que practica pádel, en tenis algo menos, pero el objetivo es, a ver, primero que los niños se lo pasen bien, que se diviertan y luego a partir de ahí ya pensamos en los niños que quieran competir y que realmente quieran dedicarle un poco más de tiempo. Entonces ya esto el club lo dedica en otros apartados. ¿Y el nivel a la hora de competir qué tal en Ciudad Real Capital? Bueno, las tres que usted gestiona, en Ciudad Real, Calza y Miguel Tura. A ver, cuando se trabaja a nivel público, como es nuestro caso, que todo lo que gestionamos lo hacemos a través público, a través de ayuntamientos, concejarias de deportes y patronatos, incluso la UP de calzada, el objetivo, como decía antes, es que, claro, que el niño se divierta, se lo pase bien y si a partir de ahí algún niño está más interesado, el club, gracias al patrocinio de estas entidades deportivas que digo y que tiene suscritas con los ayuntamientos, sí que tiene una serie de cursos con preparación hasta incluso psicológica a niños y entonces a estos niños que quieren competir sí que les tratamos algo más y dan alguna hora más de clase, dan como cuatro horitas a la semana, que es poco, muy poco relativamente, para conseguir que un niño destaque en tenis o en padre, esa es la verdad, pero bueno. Es la queja mayoritaria de todas las escuelas deportivas, ¿no? Un poco más de infraestructura, ¿no? Claro, sí. Sobre todo para el mal tiempo, porque, claro, el tenis, el momento que llueve es muy complicado. Exacto, muy bien, exactamente. Esto es cierto, es decir, en Ciudad Real, como en toda la zona nuestra, cuando llueve o hace mucho frío, nos condiciona muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, es algo con lo que tenemos que luchar. Cuando llueve no se puede dar clase. No. Bueno, ¿y cómo va la competición? ¿Cómo ve el tenis en Ciudad Real, la provincia? Vamos a hablar de Ciudad Real, capital y Ciudad Real provincia. ¿Cómo ve el tenis y el pádel? Porque, claro, está... Claro, el pádel, ya digo, el pádel realmente está empezando ahora. La Federación Provincial y Regional de Pádel está empezando a trabajar vía clues y está haciendo algunas competiciones muy concretas. Todavía no se puede hablar de una regulación, de una continuidad de ligas en pádel. En tenis sí. En tenis lleva ya mucho tiempo la federación haciéndose cargo a nivel provincial de unas ligas en las que participamos prácticamente con chicos de todos estos sitios donde tenemos y presentamos equipo en todas las categorías. En Benjamín, Alevín, Infantil... ¿Y cómo va la cosa? ¿Va bien? ¿Cuál es la localidad que destaca? A ver, en tenis hay dos localidades que destacan por encima de todas normalmente, que es Puerto Llano, que tiene mucha tradición. Porque siempre... Puerto Llano está en todo. En Puerto Llano, un entrenador de fútbol me dijo hace poco que son como los argentinos de Ciudad Real, porque compiten en todo. Sí, tienen infraestructura. A ver, infraestructura, por ejemplo, en Ciudad Real, hay que reconocer que contamos con muy buena ya infraestructura desde hace unos añitos, porque si volvemos la vista atrás era más complicado. Pero es verdad que allí en Puerto Llano hay una cultura del deporte distinta. Ahí la gente está más acostumbrada. Hay que no en vano reconocer que hay una empresa como era la antigua Repsol y esto, que ya se encargaba a sus trabajadores formarles en deportes y demás. Entonces, todo eso sí que se nota en el tiempo y sí que nos llevan un poco adelante, hay que reconocerlo. Luego está Valdepeñas, en fin, Alcázar de San Juan, Manzanares, que son también muy tradicionales en este deporte. ¿Balance de 2016, Pedro? ¿Cómo ha estado este año? Positivo. En principio, positivo. Yo me rijo por cómo me dicen los monitores del club que tenemos, de los dos clubes, de tenis y de pádel, y hasta ahora, muy bien, salvando las distancias de lo que comentábamos antes de la meteorología. En eso estamos un poco quemados. ¿Vamos a tener una pista cubierta de los Reyes Magos? Está pedida hace ya tiempo, pero reconocemos que es complicado porque es muy costoso el cubrir pistas de tenis, sobre todo. Es muy costoso, pero bueno, intentamos trabajar con lo que tenemos. ¿2017 cómo se presenta? Bien, también. Si nosotros, Julián, vemos que los chicos regresan a la clase, encantados. Y lo cierto es que... Que van aprendiendo más y todo eso, eso es lo importante, ¿no? Y sobre todo que se diviertan, lo que digo. El objetivo de, a ver, puede entender que un club privado, pues tenga unos objetivos, y a nivel público, nuestros objetivos es, como comento, pues que básicamente ellos aprendan lo que es la técnica, tanto de tenis como de pádel, pero sobre todo que se diviertan y que, bueno, pues aquellos valores de autoestima en el niño o de la niña, que se sienta integrada en el grupo y tal, se consiga. Si esto lo conseguimos, sabemos que conseguiremos que el niño vuelva. Y hemos hablado de la parte pública, la parte privada del club de tenis de Ciudad Arral. Cuéntenos un poquito la historia para que no lo sepa, cuándo nació, cómo nació y cómo está en la actualidad, porque cada año intentamos crecer, ese es nuestro objetivo. Exactamente, claro. Nosotros también en ese sentido intentamos crecer. El club se fundó en el año 1995, con la intención sana, pues, de poder tener, hablo concretamente de la capital, de Ciudad Arral Capital, pues un club que fuera referencia para todos aquellos practicantes aficionados a tenis. A ver, es verdad que en aquella época había solamente tres pistas de tenis, dos pistas de tenis en Ciudad Arral. Luego se hizo otra y luego ya se han ido haciendo hasta ocho que hay en la actualidad. Entonces, no se ha podido hacer mucho más allá por lo que comento. Es decir, ha habido muy poca infraestructura a nivel de tenis hasta hace dos, tres años, cuatro años, en donde ya, pues, con la sensibilidad de los ayuntamientos y tal, pues, han entendido que necesitaban, entiendo que las pistas de tenis son mayores, necesitan más espacio, pero digamos que ya sí que podemos trabajar. Contabamos con el Poliportivo Juan Carlos, Ciudad Sur, la Ciudad Deportiva Ciudad Sur, vamos creciendo poquito a poco. Y en Santa María. Y en Santa María, efectivamente, efectivamente. Sí. Vamos creciendo poquito a poco. Poco a poco. Pues, muchas gracias por estar con nosotros, Pedro. Muchas gracias. Que vaya 2017, feliz año 2017, que sea lleno de salud y de trabajo, que es lo importante. Sí, es lo importante. Exactamente. Y que los niños se sigan divirtiendo jugando al tenis y al pádel, por supuesto. Y al pádel, a las dos cosas. Y a ver si conseguimos un pequeño Rafael Nadal. Ojalá. Eso sería... Ojalá. Ojalá. Es complicado eso, pero ojalá. Felicidades también, felices fiestas a todos los televidentes y a todos nuestros seguidores. Muchas gracias. Pues, muchas gracias por estar aquí. Y nosotros pasamos, como cada día, antes de despedirnos, a la foto del día de este 27 de diciembre. Pues, esta es la foto del día de este 27 de diciembre. La foto de la presentación del jugador Sevilla con el Atlético Tomelloso. Ya saben, Sevilla ha disputado la primera parte de la temporada en el Almagro en tercera división. Y cambia al equipo entrenado por Darío. Mucha suerte al nuevo jugador del Atlético Tomelloso. Recuerden que tienen un correo electrónico a su disposición para mandarnos cualquier foto relacionada con el deporte. Cualquier sugerencia o cualquier crítica. Y el correo electrónico es deportes.arroba.ymastv.es Sean felices. Nos vemos mañana, Día de los Santos Inocentes. Tengan cuidado con las bromas. Hasta mañana. Día de los Santos Inocentes.